¿Qué pasa con el rey Juan Carlos I? Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, acompañados por la delegada del gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, visitan el mercado nacional de ganados de Torre la Vega, Cantabria. La visita de los reyes a la región Cantabra se enmarca en la gira que están llevando a cabo por las comunidades autónomas para reconocer el esfuerzo del conjunto de la sociedad española frente a la pandemia del COVID-19 y apoyar a distintos sectores sociales en la recuperación de la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!